Te extrañaría si algún día tuviera que marchar Tú me querrías si ningún dinero te pudiera dar Comprenderías si pidiera un poco de soledad Me cuidarías si yo cayera en la enfermedad Tú me amarías si estuviera bien o estuviera mal Y lucharías solo por ver mi felicidad Tú me amarías si estuviera bien o estuviera mal Y lucharías solo por ver mi felicidad Amor, amor, amor Tienes esa receta de amor Que complementa a mi corazón Quiero tenerte por siempre, my love Y tener fuerzas para ser mejor Dame esperanza y un poco de amor Y verás crecer en mí una ilusión Tú me amarías si estuviera bien o estuviera mal Y lucharías solo por ver mi felicidad Tú me amarías si estuviera bien o estuviera mal Y lucharías solo por ver mi felicidad Amor, amor, amor Amor Tieno mal Pero demostrarte que en mí puedes confiar Y que tienes alguien que siempre te va a apoyar Siempre lucharía por ti la eternidad Siempre lucharía pa' que no estuvieras mal, amor Tú me amarías si estuviera bien o estuviera mal Y lucharías solo por ver mi felicidad Tú me amarías si estuviera bien o estuviera mal Y lucharías solo por ver mi felicidad Amor 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 Tieno mal Amor Tieno mal Tieno mal Amor Tieno mal Tieno mal Tieno mal Amorants Eugene bully y Wortanzie e la fundie e de la Fundaciónaraf